¡Hola! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos un día más con nosotros. Les cuento que estos últimos días van a ser muy apresurados, muy a la carrera. De hecho, ahorita andamos a la carrera porque tenemos unas cosas pendientes antes de salir de viaje. Mi esposo vino por mí y por los niños. Vamos a ir a recoger una camioneta, luego la tenemos que llevar a un shop y luego me tiene que venir a dejar, él tiene que regresar a trabajar. Y luego a las 6 de la tarde tenemos una junta porque Josué empieza la temporada de fútbol, fútbol americano. Empiezan en agosto, pero las prácticas y todo eso es en el verano. Entonces vamos a ir a ver que nos den información de todo eso. Él está súper emocionado. Ya tiene como un año pidiéndome jugar fútbol, pero pues nos teníamos que esperar a que empezara la temporada. Y por poquito y nomás alcanzamos para registrarlo. Ya voy con mi esposo, miren. Y vamos a la carrera. Dice apúrenle porque yo tengo citas a dónde ir. ¿A cuánto está el día de hoy? Porque se siente caliente. 90. 96. 96. Esos son los veranos. Y ya esta semana así va a estar puros 97 a 100 grados. Imagínense. Para puro tener una alberca, estar en los lagos, pero pues ni una ni la otra tenemos nosotros más que una alberquita de los niños. Pero bueno, no pasa nada porque ya pronto nos vamos para la playa. Bueno, hemos llegado a la casa de mis suegros. Yo me voy a estar llevando la camioneta de mi esposo y él va a manejar la del trabajo con los niños. Hacen hasta que te suben arañas porque puedes ver telarañas ahí de tanto que has estado parada. Sí, ya tiene como, ¿qué? Más de seis meses, ¿no? Oh, sí, más. Ya va para el año. Ahorita a ver cómo me va. Saben que estoy bien desacostumbrada a manejar esta camioneta. Así que me siento un poco rara, pero ahorita vamos a llevar esta camioneta a un shop. Mi esposo le hizo cita para que la laven el día de mañana, pero la tienen que llevar ahorita antes de las 5 de la tarde porque ellos cierran. Allí es donde se va a estar quedando la camioneta. Como pueden ver, ahí anda mi esposo. Yo creo que les está ahí enseñando todo lo que tienen que limpiar. Y bueno, pues hasta mañana vamos a recoger la camionetita a ver si hacen buen trabajo estos señores. Bye, camionetita. Ya acabé de dar el último estimado del día y ahorita lo que voy a hacer, voy a pasar a viajar a mi familia. Les voy a aguantar como va a ser de ciruela ahorita llegando aquí. Vamos a abrir la puerta y párquense porque tengo que ir a otra cita que tengo como unos 30 minutos de aquí con una clienta. Ya después regreso y me junto con mi familia ahí con el nuevo coach que va a ser de mi hijo. Así que nos estamos viendo más al rato. Dejé unos frijolitos cociendo en esta olla lenta y ya casi están. ¿Saben qué? No, ya la voy a apagar porque ya con lo caliente y el vapor se terminan de cocer. Le voy a poner más sal. Ahorita te ayudo mamá porque le hace falta. Ay, están deliciosos estos frijolitos. Me encanta comprar de este frijol. Se llama el mayacoba. Es el que siempre, siempre procuro tener en casa. Me gusta más que el frijol pinto. Este está delicioso porque no tiene un sabor muy fuerte al frijol. Y aquí en la casa todos nos encantan los frijoles. Yo pienso que en un hogar mexicano también es esencial tener siempre frijolitos. Porque con cualquier comida lo puedes combinar y ya. Ahí tienes tu comidita, tu almuerzo, tu cena, lo que sea. Pero bueno, en realidad los niños quieren unos pecos. Así que les vamos a dar pecos. ¿Tú no quieres? Bueno, yo creo que les voy a quitar una mordidita. Nos vamos a preparar ya para irnos. Como les decía, mi esposo se tuvo que ir. Entonces, él nos va a estar viendo allá en la cancha de fútbol. Y nosotros nos vamos a ir con tiempo. Saben que Ezequiel está dormido. Así que tengo que hacer un poco más de tiempo. Porque lo tengo que poner en el asiento. Y ustedes saben. ¿Sabes qué, mami? Con uno. De aquí le puedes dar a Ziki porque está muy grande para ti. Yo quiero. ¿Rico? Que delicioso están esos pepinos agrios. Estos son los que nosotros compramos. Y siempre nos aseguramos que digan Dill Pecos. Estos son los más ricos, los Dill Pecos. No traen cebolla ni nada. Porque hay unos que traen como un cortido de algo de chile. Pero estos no. ¿Están listos, corazón? ¿Están nerviosos? ¿Están nerviosos? Hay mucha gente. ¿Están listos para conocer a tu coach? ¿Sí, pa? Aquí llevamos a Ziki y a Eli. Aquí está el equipo de mi hijo. Están presentándose ellos a su equipo. A ver cómo la hace Josuel. Él es un poco temido. Ahí está, mami. Vamos a ver. Ahí va. Eso se le hizo bien a mi papá. Y ya estoy ansioso por verlo jugar en un juego con su uniforme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te gustó papi? ¿Ya estás listo para comenzar a jugar? Bueno, practicar primero. Así que ya nos vamos, Isael hizo muy bien, ya nomás vamos a esperar para los siguientes días de práctica. Aquí es el parque donde venías. Miren, aquí está mi esposa. ¿Quieres uno? Sí. ¿De qué quieres? De sandía. ¿Y chachi? También. ¿Y pasas a la tortillería tú? Ok, bye. Mi esposa se fue a comprar unos helados para los niños y yo me vine a la tortillería. Va a estar a comprar unas tortillas y tal vez una carnita porque mi esposa puso unos frijoles. Gente, papá. Bueno, miren, esta es la tortillería donde compramos las tortillas. Muy ricas están. Ya salimos ahorita de la tortillería. Compré lo que es un kilo de tortillas y una libra de birria de res. Primera vez que compro aquí birria. Vamos a ver cómo sale. Yo sé que va a estar bien rica. Porque los dueños de aquí son de Guerrero. De, si no me equivoco, cerca de Ciudad Altamirano o de Ciudad Altamirano. Así que cocinan muy rico. Yo me tuve que venir antes de tiempo porque Ezequiel tenía mucha sed. Y es que allí donde estábamos nos pegaba todo el sol. No íbamos preparados. Honestamente yo nomás pensé que íbamos a conocer al coach. Nos iban a dar información. Pero no. Resulta que hay como cuatro coaches. Y el equipo de la edad de Josué Isabel pues está más o menos grande. Entonces yo creo que se van a hacer dos equipos o tal vez un equipo. Pasamos a comprar unos raspados. El mío es de piña colada y está delicioso. Si ustedes vieran qué caliente se siente ahorita. Pero con esta raspa ayuda mucho. Refresca. Como andábamos a las carreras, mi esposo pasó a comprar una carnita a la tortillería. Es lo que vamos a ir comiendo con los frijolitos, las tortillas. Ahorita estoy empezando con la maleta de Josué Isabel. Esta vez cada quien se va a llevar su propia maletita. Los únicos que vamos a compartir maleta va a ser mi esposo, Ezequiel y yo. Ya tengo aquí sus trajes de baño. Me voy a llevar todos los trajes de baño que tiene él. Creo que son como unos cuatro sets que tiene o cinco. Ya nomás me va a faltar la ropa de Eliana. Ayer empecé a empacar la ropa de Ezequiel. Entonces como quien dice ya tengo 24 horas empacando. Pero pues todavía tengo mucho tiempo. Así que estoy empacando desde ahorita para ir viendo las cosas que me hace falta. Miren, como ya ves, yo ahorita ya me di cuenta que me hace falta como unos dos o tres chorecitos más de Josué Isabel. Si no tiene sucios, entonces voy a ir a comprarle. Me faltan también sus pijamas, calcetines. Y está comiendo. Y está comiendo. Está comiendo. ¿Qué come? Rosita. ¿Rosita está comiendo? ¿Come sopa? ¿Está comiendo sopa? Di sopa. Sopa. Bueno, aquí está la maleta de Josué. Y todo está bien, ya en orden. Ya nomás me va a faltar poner unos cuantos chores, sus tenis, unas sandalias y su maleta ya está lista. La voy a poner en esta esquinita. Miren, en esta esquinita le voy a estar poniendo su mochila. Así. Él ya sabe que está lista y que no la tiene que abrir porque si la abre se le va a salir toda la ropa. Hola, ¿cómo están? En este ya tenemos unas cosas pendientes. Ahorita ya estamos saliendo de la casa. Esta mañana Ezequiel tuvo una cita virtual. Eso ya, completado. Ahora vamos a una cita de Eliana y Ezequiel. Para Eliana es el reviso que les hacen cada año. Y Ezequiel, él necesita que ir a los dos años y medio. Que de hecho, a los dos ya se les pasó. Pero pues yo me quería esperar ahorita ya que terminarán con la escuela para no intervenir. De andar sacándolos y todo eso. Así que, bueno, pues ahorita nos vamos a ir a su cita. Vamos a asegurarnos que todo esté bien con Eliana. Todo esté bien con Ezequiel. Y ya pues yo les estaré dejando saber más al rato qué vamos a hacer. De hecho, sí tengo cosas que hacer. Tengo que ir a la tienda, a Costco. Pero pues tenía estas cosas que son más importantes. Y quería quedarme en casita hasta que se llegara la hora. Ahorita que estemos en el doctor, le voy a estar preguntando. Porque a Eliana le pegan como dolores de cabeza. Y en medio de esos dolores de cabeza, le da por ganas de vomitar. Y también siente que le molesta mucho la luz, los ruidos. Josué y yo pensamos que es migraña. Pero pues para asegurarnos es mejor preguntarle al doctor qué es lo que podemos hacer para ayudarla. Bueno, ya salimos de la cita. Y gracias a Dios los niños están muy saludables. Solamente los voy a estar llevando con un especialista, Eliana. No pasó su test que le hicieron del oído. Dice que algunos sonidos como que no los escuchaba. Entonces quieren asegurarse. Y también a Ezequiel. Cuando camina, camina con su piecito como que metido. Un poquito. Es un poquito difícil de explicarles. Aún para explicarle al doctor, batalló un poco. Y más porque Ezequiel en vez de caminar estaba como que pisoteando. Pero me dijo que lo va a mandar a la especialista. Que él no cree que es un problema grande. Pero como quiera para que nos aseguremos. Si necesita algún tipo de plantilla especial o algo. Pero dice que él no cree. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa en esas citas. Así que ahorita nos vamos a ir derechito a Costco. Voy a ir a comprar pañales, leche, huevitos. Ustedes ya saben. Y otras cosas más que tengo que comprar. Pero pues allá les enseño ya que llegamos a la cena de Costco. Miren Ezequiel. Te voy bien dormido. Ay Ezequiel. Se me toca pizza. ¿Quieres pizza? Sí. Ok. Ahí en Costco venden. Yo también. ¿Tú también quieres pizza? Ok. Ok. ¿Tienes tú papi? ¿Estás dormido? Ay, qué chato. Quédate cerca, papá. Mi esposo vino a darme la tarjeta de Costco. Y también a recoger otras cosas que le traje. A saber. Ten la tarjeta. Ya me voy. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? So, ayer. ¿A dónde? ¿A dónde fue? ¿Ayer? ¿Dónde es eso? Allá. Hasta la camioneta. ¿Pero no vas a pasar la casa de tu papá? Sí. Él sabe que me lo voy a llevar para allá. Yo no sé. Ellos hicieron sus planes. Pregúntale. Va ahora pues. Ok. Sí, yo. ¿Qué? ¡Eli le mintió! ¡Eli le mintió! Ya ves, mami, ¿pa' qué le hechas mentiras? Pero él va a ir a jugar con Micra. Tienes que ir a jugar con Micra. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Ah? Sí. Sí. Tachi, me voy a jugar con Micra. Está bien. Voy a ir a papá. Tachi, ¿por qué te regresaste? ¿Eli te hizo mentiras? A ver, tu dinero, papi. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero es? No, no. ¿No sabes? ¿Mucho o poquito? Mucho. ¿Mucho dinero? No, no sé. A ver. ¡Oh! ¿Vas a comprar algo con este dinero? No. ¿Entonces? A Dollar Tree. Oh, en a Dollar Tree. Vas a dar este dinero para Dollar Tree. Pero aquí en Costco, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no quieres cosas de Costco? ¿No te gustan? Vámonos, mamá. Ok. Y andamos aquí en Costco y miren, voy a llevarme una de estas velas que sirven muy bien para los zancudos. Esta es de la marca Up y está a $14.79. Ponlo abajo del carrito, mami. Abajo del carrito. Está este otro spray que es para los mosquitos. Está a $15. Ahorita no lo necesitamos, pero sí está bien este precio. Porque vienen dos. Ajá. Para que no le piquen a Rosita y a nosotros. No, no le pica. ¿No le pica? A Rosita. ¿A Rosita no le pica? Ok, vamos. Miren, aquí en Costco venden esas charolas de arroz y frijoles y carnitas. Como para esas veces que queremos algo rápido. $8.99, $17.99. No, papi. Este es arroz y frijoles y carnitas. Este es el que nos vamos a llevar nosotros. El Siki Masala. Está muy rico. La señora que está aquí nos dio una muestra y nos encantó a Eliana y a mí. Así que nos vamos a llevar esta charola. ¿Tienes frío? También tienen tamales. Tamales de puerco. Y también pollo en chile verde. Quién sabe si estará bueno, pero... Mira, muy rico. Burrito bowls. Vamos a llevar blueberries. ¿Lluberes, mamá? Sí. Y fresas. Fresas hay que llevarse soltando. Está bien, tío. A eso es lo que venimos. Jabón para lavar ropa porque ya me queda bien poquito jabón. ¡Ay! Está bien pesado, mamá. ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¿Cárets? Es bien rico, papi. Pero no, papá. Ahorita no hay que llevar de estos. Huele rico. ¡Mamá! Huele rico. ¡Mamá! No le pongan mucho la nariz. Desde lejos. ¡Ay, te quito suelto! ¡Mamá! Huele, papá. ¡Mamá! ¿Sí? ¡Mamá! ¡Qué rico huele! ¡Mamá! ¡Mamá! También me voy a llevar uno de estos, suavizador de la marca de Kirkland. ¿Eso está? Yo creo que sí está bien este. No lo olí, pero me lo voy a llevar. Ha empezado. Poco. Y acabamos con nuestras compras. Miren, así va el carrito. Lo principal que venía era pañales número 5. Y también, ustedes ya vieron aquí lo que es el jabón y eso. Llevo de este queso. Saben que no es mi favorito. Antes vendían uno que estaba riquísimo. Y ya van como unos tres meses que ya no lo tienen. Así que, ni modo. Me voy a llevar ese. Pan. Miren la cena. A ver que se las enseño en la casa. Y también tortillas de harina. Fruta. Estos shorts me encantaron. Ya tengo un par. Están bien suavecitos. Y me gustan que no están así cortitos ni apretados. También unas pijamas. A ver si estas salen a lo que dice ahí que 6 dólares. Este para blanquear los dientes. Sí. Este que es. Oh, para el cuerpo. Los niños lo echaron ese. Sandía. Papel de baño. Por acá abajo. Del otro lado llevo otras cosas. Fruta. Galletitas. Y esos son cheese sticks. Que lleva Josué Isabel. Wow. Es para guardar. Ahí pueden guardar las máquinas. De todo pueden guardar. Está muy bien. Ajá. Está bien esta casita. Aquí le están instalando el gridio de la camioneta mía. La parte de enfrente. Porque ya estaba estrellado. Así que aquí están los muchachos. Acabo de recoger mi camioneta. Me siento raro. Estoy ya impuesto a andar en aquella otra camioneta que traigo. La blanca. Está más alta. Y se siente diferente. La camioneta me la dejaron limpiecita. Parece como que fuera una camioneta nueva. Ya tenía meses que no la usaba. Así como ya les había explicado. Tenemos este vidrio nuevecito. Muy bonita que está esta camioneta. Me gusta mucho. Solamente tiene 118 mil millas. Es una 2013. Y pues funciona muy bien. Los sillones están un poco húmedos todavía. Pero pues ahorita llegando a la casa. Voy a bajar la ventana. Para que se oree. Así durante la noche. Y estos días. Antes de que nos vayamos. Para que quede bien la camioneta. Estoy muy contento con el trabajo que me hicieron. Muy bonito. De afuera. De adentro. Quedó muy bien la camioneta. Así que. Nos estamos viendo más al rato. Ya estamos en casita. A los niños les compré. Una pizza que venden allí. Costco. Que está muy deliciosa. Es un pedazo grande. Custa como uno o dos dólares. Ahí les compré eso. Porque ya tenían hambre. Tenían muchas ganas. De pizza. Y para Josué y para mí. Vamos a estar comiendo. Chica masala. Es pollo como para nosotros. Más o menos como un guisado de pollo. Pero no lo es. Nomás para que más o menos se den una idea. Este platillo es de la India. A nosotros nos encanta este platillo. Cuando vamos a los lugares. Donde venden este tipo de comida. Ya lo tengo aquí calentado. Yo lo calenté en la estufa. Pero también se puede calentar en el horno. Donde ustedes quieran. Y también aquí tengo un arrocito blanco. Y el panecito. Este que se llama naan. Que es como si fuera tortilla para nosotros. Pero es casi casi como que. No es un panecito. Miren. Le puse poquita aceitita. Son estos que venden allí en Costco. El paquete me costó como cinco dólares. Y trae bastantitos. Vamos a probar ahorita a ver qué tal. Había unos así pequeñitos. Y los fui y los cambié por esos más grandes. A ver cómo nos gusta. Bueno la camioneta de mi esposo. Ha llegado a la casa. Y les vamos a enseñar. Cómo ha quedado. Miren los sillones. Estaban bien sucios. Toda esta parte bien sucia. Y ya. Ya está limpiecita. Lista para empezar a usarla. Por acá. También. La tiene que dejar abierta. Porque los sillones. Todavía están mojados. Y la carpeta también. Esta camioneta está bien espaciosa. Demasiado espacio que tiene esta camioneta. Para una persona alta. Esta camioneta es perfecta. Aún en los asientos de enfrente. Ahorita que mi esposo les enseñe. Pero también por fuera le dieron una limpiadita. Le pusieron wax. Cera. Y así es como ha quedado. Está bien brillosa. Yo creo lo que vamos a estar haciendo. Es dejar esta camioneta descansar. Porque. Esa camioneta la usamos para todo. En los últimos años. En ella hemos viajado bastante. Y ha ido cuántas veces a México. Como tres. Creo tres o cuatro veces ha ido a México. Bastantes millas que ya le hemos puesto. Y también antes viajábamos mucho. De el estado de Louisiana. Al estado de Texas. Ya es justo que le demos una descansada. Yo voy a empezar a usar esta camioneta. Así que lo bueno que mi esposo ya la trae limpiecita. Y lista. ¿Qué pasó? El motor. Fíjate cómo. Oh. ¿Por qué miras así? Me asustan. A ver. Encírales tú. Porque yo no sé. Pues miren. Así es como quedó el motor. ¿Se acuerdan que se lo había enseñado? En el otro video anterior. Donde se miraba bien sucio. Así es como ha quedado. Miren. Parece camioneta nueva. A como estaba antes. Miren. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quedó bien o quedó mal? Miren. Ahora va a tocar darle una limpiada a aquella y a guardarla. Meterla al taller. ¿Al taller? Sí. Al bun shop. Ajá. Que me dé una estimación. Porque miren. Esta mujer. Honey. No siempre. Tú eres el que le das todos los banquetazos. Yo estoy muy cuidadosa. No. Eso no es banquetazo. Eso es como un accidente. Miren. Esto que está aquí. Ella se lo dio el otro día. ¿Y con qué fue? Con un carrito de la tienda. ¿Verdad? Me daban como dos, tres veces que me pasa eso. Y no me dijo nada. ¿Ustedes creen? Hasta que yo me di cuenta que andaba acá afuera. Que le voy viendo allí. Y que me meto para adentro. Y le dije. Lupe. ¿Qué le pasó a la camioneta? Y ella hace una carilla así. Y dije. Ya. Ya sé. Y ya luego me dijo que le había dado un tallón a un carrito de la tienda. ¿Verdad? Sí, te iba a decir nomás que en ese tiempo era lo de la fiesta y estábamos bien ocupados. Y dije. Ya que pasa esto de la fiesta le voy a confesar lo que me pasó. El otro día también no te dije. Ahí va. Ya va saliendo todo ahorita. Me di un banquetazo. Oh no. Ya me acordé. Me subí donde no. En una banqueta. ¿Dónde era? No recuerdo bien en qué tienda era. Pero ahí se escuchó. Ustedes creen. Yo creo que es aquí. Mira aquí está raspado. Poco a poco se la va a acabar en esta mujer. Pero pues va. Ni modo. Para eso es. Para que le demos uso. Y tratar de cuidarle lo más que se pueda. Pero pues. A veces va a pasar eso. ¿Sí escuchan esos animales? Esos les llamamos aquí chincharras. No sé en otros países como les llaman. O en otros lugares. Pero esos te anuncian que ya comenzó la calor. Comienzan a. Oigan. Eso te anuncia que ya. Se va a comenzar a poner caliente. Y sí. Comenzó esta semana ya. Calor. A todo lo que da. Y miren lo que traía mi esposa en su camioneta. Unos chupones. Los chupones de mi Ziki. Y en aquella blanca también traigo chupones. Ustedes creen. Allá en la camioneta traigo chupones. Ahora tenemos que poner una cinta en esta camioneta. ¿Cuál ponemos? ¿La de mí o la tuya? Este. Para verlo bien. Lo único que esta camioneta no tiene. Es una tele. Para que los niños vayan mirando. Pero pues. A ver cómo le hacemos. Porque si los distrae. Les ponemos una película. Es lo que esta camioneta sí tiene. Les ponemos una película. Y pues ahí ya. Se distrae. Les quiero enseñar que acabo de partir este coco. Le quité la parte de este lado. No tengo una hacha. No tengo un cuchillo que. No me sea bueno para esto. Pero. Alcancé a quitarle esta parte. Y ya. Ahí está el coco aquí adentro. Miren. Y le hice un hoyo. Acabo de poner. Hielos. Para que esté fresquecita el agua. Miren. No sé si se pueden ver. Ahí se puede ver el agua ahí adentro. Miren. Ahí está el agua. Está lleno de agua de coco. Vamos a probarlo. Ya. Tiene hielos. Así que está fresquecita. Está bien fresca. Está bien refrescante. ¿Verdad? Muy buenos días. Hoy estamos a 9 de junio. Que es jueves. Son las 6.58 de la mañana. Y el día de hoy. Nos van a estar instalando. Lo que es. El techo. El roofing. Llegaron bien temprano. A traer lo que es la trailer. Donde van a estar. Poniendo todo lo que van a estar quitando. De la parte de arriba. Eran como las 6.20 que llegaron. La estacionaron aquí enfrente de nuestra casa. Aquí por la puerta. Y bueno. Y parece que ya van llegando los muchachos. Que van a estar trabajando aquí en la casa. Yo les voy a estar tomando unas tomas con el drone. Cuando estén trabajando en la casa. Así que les voy a enseñar un poco de lo que vayan a estar haciendo. De la parte de abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me parece que hice como una libra y media de frijoles. Es bastante. Yo siempre acostumbro nomás hacer lo que es una libra, pero no sé por qué ahora hice más. Pero bueno, vamos a poner poquito aceite, pedacito de cebolla y lo vamos a empezar a machucar. Aquí está mi burrito. Miren, como pueden ver, los frijoles están de otro color. Estaban bien claritos, bien güeritos. Con el chorizo cambian de color. Le puse poquito queso cotija y ahora sí vamos a enrollarlo. Oh, que no se me olvide. Por aquí también tengo poquita salsa. Esta salsa está bien picosa. Solamente voy a poner poquita, ¿sí? Y las tortillas que estoy usando son estas que compré en Costco. Son tortillas de harina, pero están crudas. Dice Uncooked Flour Tortillas y son de esta marca que se llama Tortilla Fresca. Yo solamente las he mirado en Sam's. Vienen así los paquetitos. Y aquí se puede ver donde están crudas. Miren, se ponen en el comad y están listas y este es el color que tienen. Miren, les quiero mostrar. Ya llegó lo que es el roofing. Allá lo tienen en el camión. Es un camión grande. Miren, les quiero mostrar. Ya estamos listos. Ya ahorita nomás lo que voy a hacer es darle una aspirada antes de irnos. El día de hoy están trabajando en nuestra casa. Mi esposo les ha estado enseñando un poquito de lo que están haciendo, que es el roofing. Desde las 6 de la mañana tienen aquí. Y desde esa hora mi esposo ha estado despierto al tanto de que todo esté bien. Y bueno, pues yo creo que van a estar aquí como hasta las 5 de la tarde. No sé, a lo mejor más o a lo mejor menos. Honestamente, yo no he salido para nada. No sé qué tan avanzados van. Pero bueno, pues nosotros ahorita nos tenemos que ir. Tenemos que ir a hacer unos mandados. Nos quisiéramos quedar aquí. Pero pues en unos cuantos días vamos a salir de viaje y hay unas cosas que aún nos faltan. Entonces vamos a aprovechar que mi esposo está en casa para ir a hacer eso. Y vamos a pasar a la casa de mis suegros porque los primitos están teniendo como un día de campo, un picnic. Y este, pues yo no podía ir porque pues ando bien ocupada. Pero nos vamos a pasar a dejar ahí ellos un ratito para que disfruten mientras nosotros nos vamos a hacer los mandados. Y ya más al rato pues regresamos con ellos. Mi esposo me pasó a dejar a la tienda de Walmart. Él se tuvo que ir a hacer un mandado rapidito y quedaba de pasar. Así que le dije déjame ir porque tengo que comprarle unas cosas que son bonitas. Lo que ando haciendo es comprando comida para Rosita porque ya se le va a acabar. Y pues la quiero dejar con comida suficiente. Esa es la que le gusta a ella. Y escojo la que dice que es para cachorro, para papi. Hay de otras. Me gustaría intentar de otras para ella. Pero no sé. Mejor con esa. Ya después que regresemos le intento para que no le vaya a amar ahora que nos vamos a ir. Y bueno pues ahorita voy a buscar un canasto de plástico. Eso es lo que vine a Walmart. Se va a hacer para guardar cosas en la parte de atrás de la camioneta. Pero déjenme busco aquí donde está. Uno de estos contenedores es el que vengo a comprar. Pero hay de bastantes y no tienen el precio. Bueno estos dicen que cuesta... ¿Esto es de cuánto? De 24 dólares. ¿Qué son esos? No, yo necesito de este tamaño. Si no vamos a ver para acá. No, miren ninguno tiene precio. Estos son de 10... 105 cuartos. Aquí esos sí tienen. Pero son muy pequeñitos. ¿Esto es un burie? ¿Qué dices? ¿Qué dijiste así que era burie? No sé qué precio tengan pero este es el que vamos a llevar. Ya llegó mi esposo a Walmart. Está buscando una carpa. Hay de variedad pero él creo que se va a llevar esta gris. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno pues hoy estamos a viernes. Ya ni sé qué día es. Viernes 10 o 11 de junio. Y bueno pues ahorita me encuentro en una propiedad. Voy a estar dando un estimado de remover los árboles. No estoy seguro si quieren tumbar todos estos árboles que están aquí en esta propiedad. Pero de que sí sé es que van a construir una casa. Así que la parte donde va a estar la casa estoy más que seguro que sí se van a tumbar esos árboles. Solamente quiero asegurarme hasta dónde va la propiedad del cliente. Así para saber cuánto es lo que quieren tumbar. Aquí ya anduvo alguien más cortando. Aquí pueden ver lo que es el acerrín. De lo que andaban moliendo. Me dijo la señora que no sabe si no tenían la maquinaria para seguir haciendo lo demás. Pero ya no siguieron tumbando los árboles. O ya no siguieron haciendo lo que ellos les habían dicho que hiciera. Así que nos hablaron a nosotros. Vamos a ver si es que se aprueba este trabajo. Está muy bonita esta propiedad. Vamos a ver si nos podemos arreglar en un precio para que se pueda probar y hacer este trabajo. Y bueno pues el día de hoy ya es nuestro último día aquí en la ciudad de Dallas. Porque vamos a estar saliendo el día de mañana por la madrugada hacia Florida. Así que este es el último día que andamos aquí. Y yo ando dando estas últimas estimaciones. Porque el que se va a quedar con el trabajo para hacer lo que yo ando haciendo es mi papá. Así que vamos a ver si me habla el cliente. Solamente estoy esperando su llamada. Y bueno pues solamente quise saludarles. Y dejarles saber que es lo que ando haciendo. Mi esposa en la casa ahorita ya anda empacando. Ya haciendo las últimas maletas ya para salir el día de mañana. Así que no sé si ella la esté grabando. Pero pues yo decidí grabarles un poquito. Para dejarles saber que es lo que estamos haciendo en este día. Voy a estar pasando a la carnicería. A comprar unas carnes así para llevar. Y asar allá cuando estemos todos en familia. Así que no sé si les voy a grabar. Pero solamente les estoy dejando saber. Si no les grabo nos vamos más al rato. Ya sea en la casa o el día de mañana. Bueno pues al fin he llegado a la casa. Paseo a la tienda como les había dicho a comprar la carne. Mi esposa se acaba de ir a hacer unos mandados. Y bueno pues también aquí a la casa ya acabaron de ponerle lo que es el techo. El roofing. Como ustedes lo conozcan. Y quedó muy bonito. Me gustó mucho. Así que les voy a enseñar un poco de cómo se mira de la parte de acá abajo. Y después les voy a enseñar por la parte de arriba. Para que ustedes puedan ver. El color me gustó mucho. Se mira muy bonito. Me gustó como le hicieron lo que es las orillas. Le hicieron como una figura. Y me gustó. Así que muchas gracias a esos muchachos que trabajaron. En este solazón bien caliente que estaba. Pero los muchachos pudieron acabar. Y trabajaron. Hicieron muy buen trabajo. Dejen que les enseño aquí por la parte de enfrente. Miren. Esta es la parte de aquí enfrente. Si pueden ver. Cómo está la casa aquí. Le hicieron este diseño que tiene aquí. A ver si la parte de acá. Allá lo pueden ver también. Tiene un diseño. Es algo nuevo que están usando. Esta rueda que está aquí la voy a cambiar. Por eso es que no la pintamos. Así la dejamos. La vamos a cambiar. El color no se puede distinguir bien de aquí. Pero ya yo creo ahorita que huele el drone. Lo van a poder ver de la parte de arriba. Así es como se mira a la parte de al lado de la casa. Pues mejor les voy a enseñar con el drone. Para que ustedes puedan ver cómo es que se mira allá. En la parte de arriba. Y pues con esto vamos a estar dejando este video. Ya fue todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado este video. Y bueno pues nos estamos viendo muy pronto. En los siguientes videos que ya van a ser. Del viaje hacia Florida. Y nuestras vacaciones que vamos a estar pasando ahí. Así que no se pierdan esos videos que vienen muy pronto. Para que ustedes los disfruten con su familia. Muchas gracias por su apoyo. No se les olvide suscribirse al canal. Y dejar su comentario. Estamos viendo muy pronto. Bye. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.